La desaparición de la modelo Vallecaucana se ha convertido en un misterio que tiene a las autoridades siguiéndole el rastro para dar con su paradero. Se han cumplido más de 50 días y su familia y amigos no tienen razón de ella. Hasta el momento solo se sabe que dejó de comunicarse y postear en sus redes sociales. Todo comenzó cuando Natalia Buitrago, de 22 años, por motivo de su cumpleaños, al parecer emprendió viaje a Cartagena de Indias para celebrarlo. Allí pretendía permanecer durante cinco días aprovechando el festivo del 16 de agosto. Una vez en el lugar, la joven escribió a sus familiares que se desplazaría hasta las islas de Rosario por cuatro días más. Sin embargo, informan que días después la modelo no se volvió a comunicar y fue reportada como desaparecida. Claribel Moreno, madre de la modelo, viajó hasta Pereira, donde residía su hija para encontrar pistas que dieran razón sobre el paradero de Natalia. Inmediatamente interpuso la denuncia ante la fiscalía por la desaparición. La joven vivía con su novio en la capital de Risaralda, en un conjunto denominado Dos Quebradas, pero el 2 de agosto tuvieron una discusión. La familia de la modelo se contactó con el hombre, quien les dijo que se encontraba fuera del país y que Natalia se marchó del apartamento el 3 de agosto, tiempo en el que se fue a vivir con unas amigas, pero no se sabe si a Pereira o Medellín, lugar de donde Natalia dejó registro de algunas fotos donde aparece. La madre de la modelo no se ha ahorrado esfuerzos para dar con el paradero de su hija. La desesperación la llevó hasta Cartagena, donde busca cualquier indicio que dé con la respuesta, ¿dónde está Natalia?